Buenas tardes, soy Ana Rosa, la hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Bruselas. En primer lugar, mi más sentido pésame a todas las personas que habéis perdido a un ser querido y mucho ánimo, fuerza y fe para los que aún estáis sufriendo con esta pandemia. Por vosotros pedimos a nuestra madre. Tristemente, este año será una romería diferente, sin el sonido de flautas y tambores, sin gentío, sin carretas y sobre todo, sin una madrugada que tanto anhelamos, donde vamos al encuentro de nuestra madre, para que nos dé fuerza y nos llene de rocío hasta el año siguiente. Esta vez, ella lo ha querido diferente y estas circunstancias nos van a permitir hacernos aún más fuertes, para demostrarle que con romería o sin ella, siempre irá en lo más profundo de nuestros corazones. Muchas gracias a la hermandad matriz por permitirnos a través de las redes sociales el seguir los actos que organiza y así sentirnos si cabe aún más cerca de ella. Sin más, un cariñoso saludo de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Bruselas. ¡Viva la Virgen del Rocío! Queridos Rocíeros, el Rocío es la Virgen, solo la Virgen, nada más que la Virgen. Aunque este año nos falten las finas y doradas arenas, el verdor de los pinos, habrá rocío, aunque este año nos falten los mulos y las carretas, habrá rocío, aunque este año nos falten guitarras y sevillanas, habrá rocío, porque el rocío solo es ella, mientras que no falte la virgen, habrá rocío, rocío, abre tu corazón para que aquella que es blanca paloma anille en tu corazón, feliz que te conozco. Soy David Galeano, presidente de la Hermandad de Manzanilla, aprovecho esta invitación para saludar en mi propio nombre y en nombre de los miembros de la Junta que presido a la Hermandad Matriz y al resto de hermandades filiales, así como a todo el mundo que compone la familia rocíera. Acordarme en primer lugar de todas las personas que lo están pasando mal, que han perdido ese desquerido y esperemos que con la intercesión de nuestra madre del rocío pronto superemos este triste episodio que nos está aconteciendo. Para Manzanilla este año era un año muy especial porque se conmemoraba 25 aniversarios de nuestra proclamación como hermandad filial y nos podemos llevar el buen sabor de boca de poder haber sacado la carreta junto con nuestros empecados por las calles de nuestro pueblo y esperemos que el año que viene todo esto ya ha pasado y podamos pasar una feliz romería. Desde Murcia queremos mandar un saludo a toda la comunidad rocíera de todo el mundo. Un abrazo a todos nuestros hermanos de la Hermandad Matriz, a nuestra madadad madrina, Brete y a nuestras hijadas, Lorca, Vianueva del Río Segura y Águilés. Se necesitan hombres nuevos para un mundo nuevo que nos espera cuando esto acabe. Y la mejor forma de conseguirlo es agarrándonos a nuestra Virgen, a lo que somos, a lo que sentimos, a lo que es auténtico en nuestra vida. Nos hemos dado cuenta de que lo que realmente necesitamos es estar juntos, es creer juntos, es tener fe juntos. Desde Murcia, un abrazo fuerte, que nos agarremos a nuestra fe y que todos nos volvamos a ver pronto. Un abrazo. En primer lugar, en nombre de la Junta de Gobierno que presido, quiero transmitir un saludo desde Chucena a todos los rocieros y agradecer a la Hermandad Matriz la oportunidad de dirigirme a todo ello. Durante más de cuatro siglos, la Blanca Paloma ha sido llevada al monte para proteger y librar a su pueblo de guerras, epidemias o sequías. El que se haya producido esta pandemia mundial, estando ella allí, nos lleva a pensar que una madre siempre se adelanta a las necesidades de sus hijos. Porque ahora mismo todos somos sus hijos y su pueblo, porque el amor del mundo entero cabe en esa pequeña iglesia del monte. Cuando acogimos en nuestro pueblo la Asamblea General de los Caminos de Huelva, nunca pensamos que llegaríamos a vivir un Pentecostés como este, sin romería en su honor. Desde la Hermandad de Chucena nos unimos a las oraciones de todos para que la Santísima Virgen del Rocío nos ayude, nos proteja y nos libre de todo mal. A ella encomendamos nuestras vidas y las de nuestras familias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, hermanos Enmarías. Desde la Hermandad de Ronda y una vez aceptada la decisión acertada por la Hermandad de Mátriz de suspensión de la romería, pasamos todas estas etapas de duelo con resignación, pero al final con la aceptación del mismo. Si la Virgen lo ha querido así, tenemos que saber que ella tenía preparado para nosotros algo mejor, pues ha sacado de nosotros lo más íntimo y lo más óptimo de nuestro ser, ayudando a los más necesitados, producidos y causa de esta pandemia. Ratifico las palabras de nuestro señor presidente, donde dice que este año no tenemos romería, pero sí tenemos pentecostés. Por eso, preparémonos para esta Pascua de Pentecostés y alegrémonos de la venida del Espíritu Santo y le pediremos en esta novena a la Santísima Virgen del Rocío para que recolme de bendiciones a todos los rocieros y mande y proteja con su manto a los más perjudicados por esta pandemia. Desde Ronda, ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Sablanca Paloma! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva la Hermandad de Ronda! Desde la Hermandad de Gloria del Rocío de Alcalá a la Real, os mandamos nuestros mejores deseos. En este momento, más que nunca, estamos caminando juntos. Uno a otro nos ayudamos y gracias a la luz del otro, nuestras verdes, nos ayudamos. La vela encendida se sostiene. No brillamos con luz propia, sino que reflejamos la luz de Jesucristo. Él nos iluminará hasta sus benditas manos, refugio del rociero, y ella nos volverá a inundar de un nuevo Pentecostés, donde no habrá más que la Señora y nuestra fe. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Sablanca Paloma! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva la Hermandad de Alcalá a la Real! ¡Viva el Monte! ¡Viva el Monte! ¡Viva el Monte! ¡Y que viva la Madre de Dios! Queridos hermanos rocieros, de un día para otro nos hemos encontrado inmersos en unas circunstancias inimaginables para todos, que impiden que este año celebremos nuestro habitual y esperado encuentro con la Señora. Celebraremos un Pentecostés en la intimidad de nuestros hogares, pero con la misma fe y espíritu de siempre. En nombre de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga la Caleta, os deseo mucha salud, mucha fuerza y perseverancia, para que entre todos pronto consigamos encontrarnos frente a frente con nuestra bendita Madre, en la confianza de alcanzar su protección y la ayuda que nos hace falta. Un fuerte abrazo para todos.